El Papa Francisco llamó a buscar la verdad y evitar la violencia en Venezuela tras las elecciones presidenciales. También siento preocupación por Venezuela que está viviendo una situación crítica. Dirijo un llamamiento para que todos busquen la verdad y ejercen. Eviten todo tipo de violencia en la población, sino que resuelvan con el diálogo, por el bien de la población y no por bienes, por intereses partidarios, que Nuestra Señora de Coromoto encomendamos Venezuela. Y a la oración del Beato José Gregorio Hernández, cuya figura los acompaña. Pregunta con todo respeto a su santidad. Papa Francisco, ¿estos tres personajes venezolanos tienen cuentas en la banca del Vaticano? ¿Puede usted responder esta pregunta? Porque aquí tengo yo los números de las cuentas. ¿Tengo tiempo de darlos? Bueno, mañana doy los números de las cuentas, pero el de Maduro es 001315924, 859 millones de euros. Muchas gracias, buenas noches. Santiago Abascal España y las instituciones de la UE deben reconocer inmediatamente a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por su atención y por seguir esta convocatoria tan importante de nuestros hermanos venezolanos en Madrid. Estamos aquí para apoyar al pueblo venezolano que está padeciendo una tiranía criminal, que ha padecido el robo de las elecciones y después del robo de las elecciones la represión. Estamos aquí para condenar al tirano Maduro, al torturador, asesino y secuestrador Maduro, que después de robar las elecciones a la oposición está persiguiendo a sus propios compatriotas. Estamos aquí para condenar también a todos los aliados de Maduro en América, del foro de Sao Paulo y del grupo de Puebla, a todos los narcogobiernos que hoy están permitiendo que una nueva tiranía se permanezca durante tiempo en Hispanoamérica. Y también estamos aquí para condenar a los cómplices de Maduro y de ese régimen criminal en España, en el Gobierno de España y en la Unión Europea. Hoy la equidistancia y la tibieza de las instituciones españolas y de las instituciones europeas es complicidad con el régimen tiránico de Maduro. Y por lo tanto nosotros lo que afirmamos es que tenemos una obligación por parte de España, desde el Gobierno y por parte de las instituciones europeas, que es la del reconocimiento de la victoria incontestable de Edmundo González Urrutia y su reconocimiento como presidente legítimo de Venezuela. Aún estamos esperando a una posición absolutamente clara y rotunda por parte de instituciones españolas y de instituciones europeas, por parte de la señora von der Leyen, del señor Borrell y también de todos aquellos que están precisamente en Venezuela sirviendo de blanqueadores de la tiranía, como José Luis Rodríguez Zapatero es presidente del Gobierno de España. Y por eso estamos hoy en esta plaza, en el único sitio que podíamos estar en el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Habéis llegado a hablar con Edmundo González o con Maríbal? No, no hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos en este momento. ¿Pero qué le dirías? Bueno, le diríamos que resistan, que no cejen de empujar, que reivindiquen su victoria, que se rodeen del pueblo y no les voy a decir que sean valientes, porque ya lo están siendo de una manera extraordinaria en una situación que probablemente los españoles ni podemos imaginar, a pesar de que aquí ya estamos viendo también algunos signos autocráticos por parte de un gobierno que amenaza a los jueces cuando investigan la corrupción de su familia, por parte de un gobierno que inicia conflictos diplomáticos para defender a su propia familia y por parte de un gobierno que amenaza a la prensa precisamente para blindarse ante la corrupción que está siendo investigada. Santiago, la situación en Venezuela cada vez empeora, la violencia y la represión cada vez es más grave y además de manera descarada el régimen fanfarronea de esto. Se sienten que es una medalla tener jóvenes presos, menores de edad y asesinar a gente. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que España, desde España, se pueda apoyar a esos venezolanos que están en la calle con valentía, sin miedo a perder la vida por la libertad de un país que tiene ya 25 años oprimido? Y lo que vemos es lo que muestra el gobierno, que ya es deleznable. ¿Qué es lo que no vemos? Porque el gobierno tiránico de Maduro está secuestrando y expulsando periodistas extranjeros. Ha ocurrido con periodistas españoles como Cáque Minuesa, que fue secuestrado durante horas y finalmente deportado por hacer una labor periodística, por informar. ¿Qué es lo que estará pasando? Vemos una parte de ello por parte de las redes sociales, pero probablemente solo es la punta del iceberg. ¿Qué es lo que puede hacer España? España lo que tiene que hacer es apoyar internacionalmente con el reconocimiento de la victoria del mundo González Urrutia, que es una victoria incontestable. Han mostrado el 84% de las actas con el 16% restantes. El tirano Maduro no podría ni siquiera acercarse a una victoria. La posición de los venezolanos ha sido más clara y más rotunda que nunca. Y por eso la violencia cada vez mayor del régimen. Ellos piden que no dejemos solos. El tribunal sobre mucha vista quiere que se cargue de validar unas actas a puertas cerradas y no mostrarlas, como lo ha hecho la oposición con los QR del Consejo Nacional Electoral, que le dicen desde España. Bueno, que no podemos confiar en ninguna de las instituciones que han sido tomadas por el tirano. No estamos hablando de una democracia. Estamos hablando de un régimen criminal que ha aprendido mucho de sus socios cubanos durante mucho tiempo y que saben perfectamente cómo tomar las instituciones. Luego tratan de mantener una imagen de imparcialidad, pero incluso en eso son muy burdos. Es algo que no se cree nadie. Especialmente en España y en la Unión Europea no deberíamos creerlo. Por eso es tan vergonzoso que el gobierno de la Unión Europea, de Partido Popular y Partido Socialista, aún no haya reconocido la victoria de la oposición y aún no haya reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Bueno, yo creo que José Luis López Zapatero debería comparecer incluso en algún juzgado para explicar sus negocios en Venezuela, además de comparecer en los tribunales. El papel de José Luis López Zapatero durante todos estos años en Venezuela es gravísimo. Es tan grave como el de Podemos. Ha sido un blanqueador de la tiranía. Y lo que queremos saber es lo que hay detrás, porque parece que no es solo afinidad política. Por otra parte, Javier Milei declara, en Venezuela hay una dictadura comunista que secuestra, tortura y asesina a quien se le oponga. Hordas de boinas negras, tropas de élite cubanas, fueron documentadas esta madrugada abordando un vuelo de conviasa con destino a Caracas desde la Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!